Voy bailando entre la senda Te limito ante ti Soy presa de tus garras de marfil Que me mata y que también me hace vivir En mi hogar, llana y luz Si algo tuve yo contigo lo perdí Nubes que van llorando por mi vera Tu lluvia viene a mí Como duelen los puñales Que me clavas con tus besos El misterio de quererte así Cuando tú eres mi aire y eres mi veneno Tú haces de mí lo que las flores hacen con el aire Lo que la niebla hace con el sol Tú eres mi gloria y mi perdición Tú haces de mí lo que las flores hacen con el aire Lo que la niebla hace con el sol Tú eres mi gloria y mi perdición Perdido entre el murmuro Te oigo cantar cuando ya te marchaste Solo quieres lucir mi amor Como una medalla para engalanarte Maldito será el deseo Tú haces de mí lo que las flores hacen con el aire Tú haces de mí lo que las flores hacen con el aire Y lo que las flores hacen con el aire Yo diré lo que las flores hacen con el sol Tú eres mi gloria y mi perdición Tú hazme de mí Aún bebo del veneno de tu piel Aún sabiendo que también puede matarme Tú haces de mí lo que las flores hacen con el aire Lo que la niebla hace con el sol Tú eres mi gloria y mi perdición Tú haces de mí lo que las flores hacen con el aire Lo que la niebla hace con el sol Tú eres mi gloria y mi perdición Tú haces de mí ¡Corte de mí! ¡Corte de mí!